Yo realmente en el televisión no tengo ni un amigo. Mi mayor enemigo sería Ana Rosa y Jorge Javier Vázquez. Se me puede caer el pelo a mí antes de yo traer a la Rosa Quintana a este programa. ¿Hay alguna mano negra, tú crees? Sí, hay una mano negra, pero es que es obvio, es que lo hemos hablado toda la gente que hemos pasado por ahí. Luego se defienden mucho los derechos humanos, el feminismo, la salud mental, y a mí me hicieron así en mi peor momento y me dijeron ahí te quedas y hasta luego.